Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Del 4 de febrero del año 1992. Bienvenido, Joel, una vez más a Punta Fijos de Opinión. Bienvenido una vez más a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Henry. Un saludo muy cordial a todos los televidentes. Sí. ¿En qué onda anda ahorita Joel Acosta y Chirino? Tomando en cuenta que estamos en época preelectoral. Bueno, sí, precisamente andamos recorriendo el Estado para apoyar la figura del gobernador Víctor Clar. Creemos que Víctor Clar es una figura que de verdad está en pleno desarrollo hacia la conquista de los más altos cargos de la administración pública y por eso pues creemos que es necesario en este momento tan crítico del proyecto bolivariano, del proceso bolivariano, apoyarlo para que continúe la gobernación del Estado Falcón. ¿Crees que Víctor Clar, pues recordemos que Joel Acosta y Chirinos, uno de los comandantes del 4 de febrero, y en un principio junto con Luis Michelena fueron los hombres, digamos los jefes del movimiento Quinta República como partido. Sin embargo, Joel Acosta y Chirinos se distanció del presidente Hugo Chávez, se distanció de Quinta República, se distanció del gobierno o del entorno en todo caso, ¿no?, del entorno del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, está apoyando a Víctor Clar, ¿Víctor Clar encarna ese proyecto originario de ustedes? ¿Encarna lo que fue Hugo Chávez o lo que ustedes en principio soñaron? Sí, la situación parece muy compleja, sin embargo, estando yo allá en Curimagua, pasándola bien, tranquilo allá en Curimagua, me di cuenta que la política en Falcón estaba llevándose de la manera correcta, orientada pues a lograr las metas y objetivos del proyecto bolivariano, por una clase política que se ha enquistado ahí desde los inicios del mismo proceso, y que es necesario generar como una especie de corriente, yo diría, adesentadora, de manera que todos esos factores que pululan alrededor del poder y que no buscan beneficios para la gente, sino para su bolsillo, decidí participar precisamente para crear esa corriente y fortalecer más la figura de ese muchacho, de Víctor Clar, porque lo considero un hombre honesto, un hombre probo, un hombre que cree que realmente es un hombre comprometido con el edad bolivariano y con esos ideales de desarrollo, de superación del pueblo venezolano. Y en Falcón creo que ese muchacho puede cumplir una misión importante, dada pues su edad, su compromiso con el proyecto, y sobre todo un hombre noble que de verdad quiere darle algo al Estado Falcón. Por supuesto, he dicho que hay que declarar la guerra a todos esos factores que están con él allí, parasitando, y que no lo ayudan en nada, sino que más bien se constituyen en una especie de amenaza. O sea, tú apoyas al gobernador Víctor Clar. Exactamente, y pienso pues que... Mámonos a su entorno, es lo que quiere decir. Exactamente. Con parte de su entorno. Bueno, hay que hay parte de su entorno también, estoy hablando del entorno negativo que tiene, y un entorno que realmente está comprometido con él. Yo creo pues que hay que ayudarlo en ese sentido, para que él se mantenga allí en el poder. Yo creo que él se va a mantener en la gobernación, y que se perfile, que se proyecte como un líder nacional, que pueda realmente ocupar cargos allá en la presidencia de la República, y que de verdad ayude a impulsar al país, pues, como gente comprometida con el proyecto bolivariano. Bueno, Víctor fue ministro de la Juventud, fue viceministro, fue diputado del Consejo de la Asamblea Nacional. Viene de por ahí, viene de por ahí. Fue secretario de la Asamblea Nacional también. Sí, ha sido directivo nacional del PSOV. Exacto. Y en un futuro él se puede perfilar como un candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué no? ¿Tú crees eso? Tenemos que buscar un falconiano que en el futuro sea un hombre que se ha visto por la gente, pues, como candidato a la presidencia de la República. Cualquiera pudiera estar diciendo, bueno, ¿y por qué Joel Acosta Chirino se está abogando en favor de Víctor Clar? Debe ser que Víctor Clar lo compró, pudiera cualquiera decir, ¿no? Pero yo repito, tú fuiste, junto con Luis Miguelina, el jefe del Movimiento Quinta República nacionalmente, y estuviste en la cúspide del poder. Ha podido tener todo el poder político y económico, sin embargo, tú te distanciaste de eso. Sí. La gente se preguntará, por ejemplo, por qué Joel abandonó eso, ¿no? Por supuesto que yo soy un hombre comprometido con la filosofía bolivariana y he dado muestras de ello. Yo no llegué aquí a la política para hacer politiquería o para buscar... O para hacer negocio. ... acrecentar mis activos. No, yo creo que un bolivariano que se precie de tal tiene que ser un hombre comprometido, pues, con los ideales de Bolívar, y si nosotros fuimos a un proceso bastante difícil para el país, como fue el 4 de febrero del 92, que dio a luz esa constitución que tenemos ahorita aprobada en el año 99, yo creo que es importante que la gente entienda la necesidad imperiosa de conocer en profundidad los postulados de ese proyecto para así convertirse en actor principal del cambio que plantea esa constitución del 99. Esa es la lucha mía. Yo creo que es importante que la gente se sumerja en el contenido filosófico político de la constitución del 99 y se dé cuenta que ahí plantea un cambio estructural, ya no democracia representativa, la democracia de los partidos políticos, ya es una democracia participativa y protagónica, la democracia del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Pero eso es letra muerta, Joel. Bueno, podrá ser letra muerta, precisamente es letra muerta porque no tenemos conciencia, porque no actuamos en función de ocupar los espacios para llevar a la realidad este proyecto. Un proyecto está estampado en una constitución y que necesita de la participación comprometida del pueblo a ocupar esos espacios de poder para llevar a la realidad los postulados de esa constitución. Es como construir una casa. Tú ves para construir una casa hacer unos planos, hacer un proyecto, y para construir la casa tienes que seguir los planos para construir la casa. No puedes obviar el plano para hacer la casa porque seguramente no va a salir tal cual como está establecido en el proyecto. Entonces, es importante entender lo que es democracia participativa y protagónica. Bueno, y el artículo 5 de la constitución nacional, que bueno, lo hemos nombrado muchas veces y hemos hecho referencia de él, en virtud de que ese proyecto, ese artículo, plantea claramente el aspecto global de la constitución venezolana, cuando dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. ¿Y qué significa eso? Que el pueblo ya no le deja la potestad a los partidos de hacer con el poder político lo que ellos les dé la gana, sino que es el pueblo el que asume el protagonismo en la construcción de una realidad nueva, ya sea política, social, económica, internacional, etc. Entonces, casi nadie se encarga de ir a los medios a explicar el por qué el pueblo no ha asumido con claridad meridiana el contenido de esta constitución. Entonces, ¿qué hemos hecho entonces? Vamos a repetir lo mismo de atrás. Yo creo que ya es hora de entender que ya no tenemos un proyecto en la constitución que maneja, por ejemplo, la acción democrática de Copey, la del 61. Eso ya estaba muerto. Tenemos que ir a entender lo que está escrito en una carta fundamental aprobada por el pueblo, ¿verdad?, a través de un referéndum aprobatorio. Sí, yo, todo el proyecto de ustedes, de ustedes los comandantes del 4 de febrero, de todos los que participaron en eso, ¿está concentrado allí en la constitución? Sí, claro, por supuesto. Todas las ideas bolivarianas están contenidas en esa constitución. Fíjate, por ejemplo, en la parte moral, en la parte ética, el Consejo Moral Republicano, que vamos a llamar el Poder Ciudadano, el Contralor, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. Eso conforman el Consejo Moral Republicano. La idea, precisamente, es sembrar de ética y moral el trabajo político. Pero ha funcionado, ese poder moral ha funcionado. Bueno, ha funcionado, precisamente, porque el pueblo no ha empujado, el pueblo no ha impulsado la idea del cambio con su participación, con su conciencia. ¿Me explico? No ha dicho, por ejemplo, que el Fiscal General lo debe nombrar él, porque a mí me preocupa eso, que el Fiscal General lo siga nombrando al Presidente de la República o la Asamblea Nacional a través de la solicitud del Presidente de la República, por ejemplo, o al Defensor del Pueblo. Se llama Defensor del Pueblo, tiene que ser electo por el pueblo. El Contralor General, por ejemplo, tiene que elegirlo el pueblo, igual que el Contralor Municipal o el Contralor Regional. ¿Por qué hay corrupción en el país? Porque no hay Contraloría. Las Contralorías son manipuladas por los partidos políticos. Pero es que este pueblo es un pueblo muy manipulable. Bueno, es manipulable. Lo manipula tanto el gobierno como la oposición. Fíjate, si no funcionan estas instituciones a las que estás hablando, ejemplo, si a mí me nombran Defensor, aquí nunca ha funcionado la Defensoría del Pueblo en Venezuela, han sido Defensoras del Gobierno, más no del Pueblo. Si a mí me nombran Defensor del Pueblo, yo debo ejercer como Defensor del Pueblo y no tiene que el pueblo empujarme para que yo ejerce eso. Es mi deber, si me nombran Defensor del Pueblo, ejercer la Defensoría del Pueblo. Exacto. Pero fíjate tú, a través de esa sinergia que se genera cuando uno es electo por el pueblo y no por el partido, tú sientes un sentido de pertenencia hacia este pueblo. Pero también se puede prostituir como se han prostituido las otras instituciones del Estado venezolano, a raíz de eso, de la elección popular. Pero ¿de dónde viene la falta, precisamente, la prostitución o la manipulación hacia lo negativo? Precisamente porque no hay conciencia plena de cuál es tu papel dentro de un proyecto, dentro de un proceso como el nuestro. ¿Te refieres a quién? ¿Al pueblo y a los... El día que el pueblo tenga conciencia plena de cuál es su rol, cuál es su papel dentro de un proceso político, él va a adoptarlo, pero lamentablemente hasta ahora él no tiene conciencia plena de eso. Bien, hacemos el corte comercial al regreso que tenemos conversando con Joel Acosta Chirinos, él es comandante del 4 de febrero del año 1992, de la intentona del año... del 4 de febrero del año 1992. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no se aparte. Ya regresamos. Gracias. Gracias. No se repare el episódio de Alfredo Ciudad. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué te enfrente alose預onder de que este enfrente al Fiscal General que se enfrente al Contralor General y reclame su derecho y se va a acabar todo esto este relajo que tenemos tú hablas . ¿tú hablas de todos los juegos de de educación que que el pueblo hay que educlo pero yo también pienso que si esas personas que es un presentado del Estado porque ¿qué es el Estado? ¿es la cosa pública? es administrar la cosa pública. para para el beneficio de toda la sociedad. La sociedad no pues a la merced del Estado. el Estado es un servidor de la sociedad, no la sociedad es un servidor del 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 Estado. Si las personas que son representantes del Estado, incluyendo el gobierno, los gobernantes, son conscientes de que son servidores públicos, de que su deber es hacer las cosas por el bien de la sociedad, caramba, el pueblo estaría tranquilo, estaría tranquilo. Entonces, no hace falta profundizar tanto en la gente, sino que los que gobiernan, los que son parte del Estado, caramba, sean personas sabias, actúen de acuerdo al interés colectivo. Exactamente, pero ocurre todo lo contrario. Es la lucha que tenemos, ¿por qué la educación nuestra no está orientada a formar ciudadanos? Claro, la educación tiene mucho que ver con eso, una persona bien educada no va a ser ladrona, no va a ser corrupta. Claro, va a ser manejada, ella se va a manejar con valores, con principios de valores, éticos y morales, ¿entiendes? Porque el problema es que la mula anda con mucho peso por un lado y poco peso por el otro lado. O sea, camina todo el tiempo la diá, como decimos en criollo. Tenemos que buscar el equilibrio entre lo espiritual y lo material. Nosotros que llenamos la mula de lo material, pero a lo espiritual no le ponemos mucho y la mula anda siempre de lado. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio. Eso es importantísimo. Entonces, ¿cómo no nos hemos dado cuenta a estas alturas de que tenemos una constitución, una ley fundamental, que nos dice cómo desarrollar un país en donde nos sintamos de verdad como verdaderos ciudadanos, como auténticos ciudadanos, que seamos realmente hermanos, que tengamos la capacidad de transformar al país como nación? Entonces, lamentablemente eso no ha llegado a través de la escuela y no se ha cumplido con aquello que decía Bolívar. Moral y luces son nuestras primeras necesidades, lo dio Bolívar. ¿Y de cuándo no hemos hablado de eso? ¿Cuántas veces no hemos hablado de eso? ¿Cuántas veces no hemos trillado ese concepto de moral y luces? Y se ha cumplido. Fíjate cómo ha evolucionado la educación en Venezuela, que cuando yo era bachillerato, yo veía un libro, una materia que se llamaba Moral y Cívica, Formación Social, Moral y Cívica. Me acuerdo que era un libro donde tenía, un libro cuadrado que tenía una imagen de la independencia, de la firma de la acta de la independencia, y todavía tengo el recuerdo de eso. Y eso es lo que hagamos para arriba y para abajo, porque el profesor hacía énfasis en eso. Y eso se fue acabando. Se fue acabando y fueron transformando todas las cosas porque la modernidad, etcétera, etcétera. ¿Y quién dijo que eso es así? Y hasta ahora no tenemos Formación Social, Moral y Cívica. Nos han cambiado todo. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta eso. Vamos a tomar a Bolívar. ¿Para qué vamos a inventar buscando otros guías si lo tenemos que encima Bolívar? Es uno de los más grandes hombres que ha parido este... Y lo dicen otras actitudes, otros continentes incluso. Claro, claro. En Europa exaltan la figura de Bolívar. Así es, así es. Bien, hacemos el corte comercial. Al regreso venimos con nuestro último segmento, conversando con Joel Acosta Chirinos, comandante del 4 de febrero del año 1992. Este es punto fijo de opinión a través de Falcón y en nuestra parte. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. La Fundación para una vida mejor. Continuamos con punto fijo de opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Joel Acosta Chirinos, comandante del 4 de febrero del año 1992. Así como veo a Joel Acosta Chirinos hace tiempo luchando por ese cambio, especialmente en la conciencia del pueblo venezolano, que veo luchando infructuosamente desde ese año. Así están los últimos meses luchando, también lo veo infructuosamente, Raúl Chirinos, quien también aspira a la gobernación del Estado en que se diera la escuencia de los candidatos a través de un proceso de primarias. Sin embargo, está así como andas tú, pues, solo en esa lucha y por los resultados que dan, porque la Alianza Democrática escogió a sus candidatos ya, como, no sé si por consenso, se llama por consenso, y el G4 aún no ha decidido, pero aparentemente es por consenso también los candidatos que van a colocar. Claro. Entonces, así como anda Joel Acosta Chirinos desde hace años, por ese cambio de conciencia del pueblo venezolano, así anda Raúl Chirinos en el caso de Falcón, porque se realizaron unas primarias y que nunca se realizaron. Yo lo he escuchado por la radio a ese señor, él se llama Raúl Chirinos. Raúl Chirinos, sí. Me parece que es un demócrata carta cabal, él quiere cambiar las cosas, pero tiene que decidirse por dónde está la gente comprometida con el país, que lo acompañe en esa lucha, pues. No puede andar solo, creo que ahí está como si fuera una isla. Tiene que buscarse una organización o alguien que promueva esa idea de que sean las bases las que elijan los candidatos, no los partidos políticos. Ese hombre no cree en los partidos políticos, pues. Él cree en ese poder transformador y creador del pueblo, y no en los partidos políticos. Bueno, yo creo que también yo he estado en eso de que, cuando yo escuché a Diosdado hablar de que las UBCH eran las que iban a postular a los candidatos, me emocioné mucho. Ese día yo preparé mi ropa para venir de Pacoro, de la emoción que sentí cuando escuché eso, pues. Y yo creo que eso es importante que ocurra a nivel de todos los partidos. ¿Pero fue cierto o te decepcionaron? ¿Ah? ¿Te decepcionaron o fue cierto eso? ¿De qué? ¿Tú crees que realmente hubo un proceso de democratización? Bueno, sí, al menos hubo, no hubo en toda su intención, pero sí hubo una intención. Porque algunos de los que no fueron postulados hoy son candidatos. Bueno, óyeme, pero hubo una intención. Hubo una intención y con el tiempo eso se iría acoplando a una realidad que debe reinar en los partidos políticos. Y yo tengo fe que eso va a ser así, pues, porque el pueblo va entendiendo. A medida que el pueblo vaya entendiendo lo bueno que es eso, él lo va abrazando, lo va aceptando. Y yo creo que en el menor tiempo, en el menor tiempo que uno cree, aquí va a haber un cambio estructural en el sentido de cómo elegir los candidatos. Y en ese caso, ¿el PSUV le está dando una cátedra a la oposición? Bueno, ahí está, ahí está presente la acción del partido, del gobierno. No lo hará bien en otras cosas, pero ahí lo ha hecho bien, sobre todo en esa decisión, pues, en esa iniciativa de que él sea el pueblo que lea a los candidatos. Porque, espérate tú, y después de eso, de que lea a los candidatos, que esa es la forma como el partido toma el control del poder, de seleccionar a los candidatos, lo que él quiera, no lo que quiera la gente. Entonces, yo creo que después viene resolver el problema de cómo el partido hace las campañas, por ejemplo. Que tiene que ser el mismo pueblo que haga la campaña de sus candidatos. Porque yo veo que en el mismo partido se gasta mucho dinero y cómo se fuga el dinero de la campaña para los bolsillos de unos vivos que más hacen la campaña, a expensas, pues, de un trabajo que el mismo pueblo hace en función de lo que diga el partido para que gane el candidato. Entonces, yo creo que ahí también hay que hacer unos cambios. Que sea el pueblo realmente que haga la campaña en su localidad, pues, en donde realmente él crea en ese candidato. Porque no sea un candidato fabricado, sino que venga preparado por el pueblo desde sus orígenes. Pero, ¿sabe que los medios de comunicación son necesarios? Los políticos deben usar los medios de comunicación. La propaganda política en parte es eso. Tratar de vender al candidato. Que participen en debates, en programas como este, en programas de opinión. Porque el candidato es vendido como una mercancía. En informativo, por eso es parte del juego. Bueno, exactamente. Pero, entonces, cuando el pueblo, cuando el candidato sea de extracción popular, él no va a necesitar tanta propaganda. Por ejemplo, en Estados Unidos es obligatorio que los candidatos a la presidencia de la República hagan debates públicos, debates a través de los medios de comunicación social. Exacto. Porque ahí la gente se va formando la opinión. Caramba, voy a votar porque... Pero aquí en Venezuela, ¿tú ves esos debates públicos? No se dan, no se dan. No se dan, no se dan porque o el tipo es medio ignorante y no aguanta un debate público o algún error, alguna cosa le tienen que ocultar. O la soberbia del poder. No, exactamente. Yo soy partido, como tú me vas a ganar a mí, entonces yo no... Yo como yo soy la... Yo tengo el poder político actualmente y yo no debato. Exactamente. Pasa eso. Exactamente. Y, entonces, el pueblo no tiene elementos de juicio para seleccionar al mejor. Así es. Si no al que diga al partido. Entonces, ¿para qué me ponen a seleccionar así? Bueno, y la gente va a votar ciegamente. Sí. ¿De qué manera depurar la política en Venezuela? Ya en parte, lo has dicho, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer para empezar a depurar la política y depurar a los políticos en Venezuela? A través de la educación, a través de la educación. Porque tú no puedes obviar... Es un proceso largo. Tú no puedes decir, pero también hay que... Pero no podemos poner como excusa que no vamos a arrancar. Sí, sí, claro. Hay que arrancar de una manera. Pero me refiero, es un proceso largo. Hay que arrancar de alguna manera porque es un proceso que se aprende haciendo, pues, en la sociedad. Viendo los fenómenos que están ocurriendo, vamos a adaptarnos a la realidad que nosotros queremos. Que se cumpla. Y la gente va aprendiendo, aprendiendo a mandar, pues, aprendiendo a crear, aprendiendo a desarrollar la iniciativa, pues, de la gente. Que es muy importante. No de un grupo interesado en otras cosas. Porque el pueblo tiene que tener conciencia de sus intereses. Así es. Por eso son mis intereses como pueblo. ¿Y quién me lo defiende? ¿Me lo defiende el partido? Yo siempre digo... Nadie me lo defiende. Yo siempre personalizo la cosa y yo digo que, ejemplo, en mi caso, yo voto o no voto y a mí me dan mis regaladas ganas. Claro. Y voto porque a mí me dan mis regaladas ganas. A mí nadie me tiene que estar diciendo, mira, tienes que votar por mí. Yo voto porque a mí me dan mis regaladas ganas. Entonces, el pueblo debería ser así, consciente de votar por quien quiera. Bueno, realmente, por ejemplo, el voto no tiene precio. Y sin embargo, los partidos, porque tú le han puesto precio al partido. Te voy a dar... Andan con un maletín lleno de dólares o de bolívares. Vamos a... Bueno, ya los bolívares no se utilizan, ¿no? Si no los dólares. Para que me votes por fulano de tal. Pues, imagínate a dónde hemos llegado. Algo totalmente absurdo, pues. Sí. Una cosa loca, pues. Otra cosa, eso que acabas de decir, Joel. Un gobierno aparentemente bolivariano, bueno, el camilla es bolivariano. Y donde Bolíva se fumó. Sí, señor. La economía en Venezuela está dolarizada. Así es, así es. Dolarizada. Quien manda aquí es el dólar. Así es, una tremenda contradicción. Estamos enfregados. Un gobierno aparentemente nacionalista, entre comillas. Ajá, así es. ¿Te das cuenta de la necesidad de la lucha? Tú y yo tenemos que unirnos para lograr fuerza. Para poder unirnos en función de un objetivo de vida, de un pueblo. No podemos seguir uno por allá y otro por aquí. Tenemos que buscar la unidad en torno a la idea del cambio, del cambio verdadero. No quítate tú para ponerme yo. Porque aquí hay mucha gente que cree cuando le hablan de cambio, no, es que van a sacar a fulano para meter otro. No, yo creo que ese no es el cambio. El cambio no es ese. El cambio es estructural. Vamos a cambiar las estructuras de poder. Sí. Vamos a cambiar el papel del pueblo en el poder político. Y proyectarse en el futuro con planes a largo plazo. Así hicieron China, Japón, esos países desarrollados. O sea, no es que yo de la costa chiquito como gobernante tenga un plan y mañana llego yo. Entonces, aparte, sí, no hay continuidad. A eso me refiero, que hay una continuidad. O sea, que sea por el bienestar del país. Ajá. El que gobernó ayer no es digno de seguirlo. Así es. Yo voy a plantear mi gobierno con China. Así es. Entonces, lo que aquí dejó de hacer o no terminó de hacer, hay que dejarlo apartado para que se pudra lo que él hizo. Sí. Aquí no hay continuidad porque eso que hizo el anterior no es del pueblo, sino de aquel, de aquel candidato. Por eso yo he venido abogando hace un tiempo por la reconciliación nacional. Aquí es necesario que el país se una, que nos unamos los venezolanos en función del país. Tú estás hablando de reconciliación, estás hablando de la unidad, de la unidad. Que no haya odio, que no haya... Eso, reconciliación nacional. Sí. O sea, porque el país no es solamente de los chavistas o el país no es solamente de los opositores. El país es de todos. Todos somos dueños de este país. Este país es nuestro, de chavistas y de opositores. ¿Tú te imaginas eso, lo que significaría eso y el trabajo que había que hacer? No pudo, Cristo no pudo unirnos todos. Imagínate tú, Bolívar hablaba de la unidad, pero la educación es fundamental, un nivel de conciencia muy alto para el pueblo. Bolívar lo entendía, pero la gente que estaba debajo de Bolívar, inclusive su estado mayor lo entendía. ¿Así? No, tenía criterios diferentes con respecto a lo que pensaba Bolívar, por ejemplo. Y imagínate tú, un pueblo que está manipulado por diferentes sectores, sobre todo por los medios y los que manejan el capital. Entonces, es un problema muy serio. Lo económico entra allí en el cambio. Por supuesto. Porque yo te digo una cosa, cuando uno lee los principios, ejemplo de los principios por los cuales fue fundada la Naciones Unidas, la ONU, los principios de la OEA, no se cumplen. Eso es muy bonito, pero no se cumplen. Porque son principios meramente políticos, no se cumplen. Ahora, cuando tú lees los principios de los ejemplos de la Unión Europea y del MERCOSUR, que Chávez intentó darle un giro político a MERCOSUR y eso no, eso es un mercado. Cuando tú lees esos principios, se cumplen porque giran en torno a lo económico. Mercado común del sur, MERCOSUR, incluso el MERCOSUR, hasta hace poco creo que sigue siendo el mayor productor de alimentos del mundo entero. MERCOSUR. Sí. El mayor productor de alimentos del mundo. Sí, claro. Entonces, cuando las cosas, cuando va lo económico de por medio, sin que vaya por encima de lo estrictamente humano, pero cuando hay un interés económico de por medio, tal vez las cosas marchen mejor. Bueno, un proceso político tiene aparejado un proyecto económico. Van de la mano. Sí. La política y la economía van de la mano. Entonces, la economía que planteamos, por ejemplo, en Venezuela, en Venezuela tenemos una transculturización tremenda, fuimos colonizados. Por los gringos. Y nos impusieron, por ejemplo, un patrón de consumo que no es cónsono con lo que nosotros producimos aquí en Venezuela. Nosotros empezamos a no utilizar los alimentos que producíamos aquí, sino que empezamos a importar productos industrializados en el exterior. A importar, porque los ricos importaban para ganar dinero, para sacarnos los dólares. Y entonces, bueno, pues es un patrón de consumo que solamente los ricos podían cumplir, pero los pobres no podían cumplir ese patrón de consumo. Tenemos que comer la carabotica y las cositas, la salardinita, etcétera, etcétera. Mientras que ellos consumían otros alimentos más ricos en proteínas o en calorías. Entonces, ahí está el problema. Yo creo que ese colonialismo nos trajo, por ejemplo, un patrón de consumo que no era compatible con lo que nosotros producíamos aquí. Entonces, vamos a buscar un patrón de consumo que sea nuestro, que buscamos aquí en Venezuela. Nosotros tenemos un potencial agrícola extraordinario, pero entonces no salimos del conuco, sino que queremos vivir como pidiendo limosna. Yo creo que aquí hay que industrializar. Aquí no podemos hablar de conuco, nosotros tenemos la idea de agroindustria. Así es. ¿Verdad? No de un conuco. El conuco lo pueden tener a cada familia. Yo considero que lo comunal es atraso. Claro. Hay que avanzar hacia adelante. Y sobre todo en la agricultura. Así es. Industria. Industria. Tenemos que hablar de agroindustria. Así es. Bien, Joel, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Sí. Bueno, sí, yo creo que estamos en un momento muy difícil en el mundo. El mundo está convulso en este momento. Así es. Y sobre todo en América Latina, de cómo los cambios climáticos nos han traído muchos problemas, la pandemia también más problemas y la economía de nuestro país está prácticamente en bancarrota. Así es. Y tenemos que asumir el papel humano, pues, de tener bondad, de tener compasión con los que están sufriendo tanto en esos pueblos. El hambre, tantos problemas que tienen con la salud, etcétera, etcétera. Esto es terrible, pues. Y tenemos que buscar la unión de toda la gente, de cómo ayudar, pues, hay que ponerse abierto a ayudar, no abierto a no a... O sea, la característica es muy del venezolano, ser solidario. Exactamente, solidario. Entonces, yo creo que este es el momento de demostrar eso, ¿no?, de unirnos en torno a resolver tantos problemas que nos agobian en este momento. Bueno, pues, lo demás es un abrazo a todos y espero, pues, que en el futuro sigamos hablando y podamos reencontrarnos para seguir hablando de la política, que no es tan cochina como muchos dicen que es. Así de bien, gracias a Joela Costa Chirinos, comandante del 4 de febrero del año 1992, a ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para el próximo lunes, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión. Buenas noches, hasta el lunes, feliz fin de semana, un abrazo y que ustedes bendiga. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!